Hola hola hermosas, bienvenidas a un nuevo video, hoy les voy a mostrar diferentes outfits usando prendas de mezclilla. Las prendas de mezclilla se pueden combinar con otras prendas de cualquier color y también se ven muy bien combinándolas con prendas de piel. Puedes armar un look casual usando un top en color rojo, unos leggings de cuero en color negro y una chaqueta de mezclilla. Un outfit elegante puede ser usar un vestido largo con vuelo de mezclilla, un cinturón ancho y unas sandalias de tacón en cualquier color. Actualmente se pueden apreciar chaquetas, blusas, vestidos y muchas otras prendas de mezclilla. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bueno hermosas, esto ha sido todo por hoy, gracias por llegar hasta el final, nos vemos pronto. ¡Chao!